Como gobernadora preocupada por los habitantes estantes en Cochabamba, pido al gobierno central evaluar en las siguientes horas la declaratoria de cuarentena total para contrarrestar la situación del virus. De esta manera, la gobernadora de Cochabamba solicitó al gobierno nacional evaluar una declaratoria de cuarentena a nivel nacional ante el incremento en el número de casos por coronavirus y la emergencia nacional por la pandemia. Esperemos que el nivel central es como interrector del Ministerio de Salud. Ellos puedan determinar esta cuarentena, porque al final no tenemos los insumos suficientes ni los recursos humanos suficientes. Asimismo solicitó la dotación de ítems y recursos económicos para el plan de contingencia. En el POA hemos tenido un recorte presupuestario muy significativo, lo cual nos ha hecho un desfaz, una iliquidez total en algunos proyectos. En Cochabamba a la fecha se registraron dos casos positivos de COVID-19 y se descartaron 20 casos sospechosos de personas que tuvieron contacto con el primer infectado con coronavirus.